El duelo en los primeros 90 minutos favorece de momento a Deportivo Quito gracias a los tantos convertidos por Luis Checa y Luis Fernando Saritama el último sábado ante Barcelona. Mantener dicha ventaja será responsabilidad de sus integrantes para el juego que el próximo sábado en la tarde se cumplirá en Guayaquil. Nosotros como jugadores tenemos que enfocarnos en que hemos jugado una primera parte y hemos obtenido una ventaja y esto todavía no está definido. Así que habrá que hacer un gran esfuerzo en Guayaquil para cerrar la clasificación. José Carlos Fernández pese a su evolución en principio y por el rendimiento físico no sería considerado. Reaparece José Aguirre tras la suspensión y Luis Fernando Saritama espera del encuentro final el juego limpio. Confío en que sea un partido limpio como lo fue acá. Esperemos que dentro del partido las condiciones sean muy transparentes. Y bueno, pensando en eso creo que el fútbol ecuatoriano sigue creciendo y base de eso es la transparencia de las finales. El Quito por la victoria ante un Barcelona a decir de Sevilla, también visitante. Los dos somos visitantes, me refiero a la cancha, al campo, entonces siendo los dos visitantes yo pienso que vamos a tener las mismas condiciones favorables y también las mismas desfavorables.